que en una de esas ocasiones que tenían relaciones, alguien le sorprendió. ¿Quién fue? Vamos a ver la tercera parte. ¿Cuándo estaba contigo? ¿Estaba casado con Mónica? Ya, ya estaba casado con Mónica y prácticamente a los dos nos hizo para votos, porque a Mónica también la utilizó para los votos. Y porque Mónica era la presidenta de los comités seccionales, que se llamaban en esa época, de su localidad. Entonces a él le convenía estar con una persona que moviera gente, porque en el PRI no se daban ni sea una posición política, sino que tenían un agente de respaldo. Tenía dos caminos, con tener gente de respaldo y tener una cara bonita, como en el caso de él, porque en 1815 fue el que lo propuso a él en el poder y también en Montier, porque bueno, es la contradía de homosexuales. Y como él era guapo de su cara, porque el cuerpo no tenía aquí, aquí puedes ver mejores hombres que él. El hecho de que él era muy guapo de su cara, antes no era muy poco hombre en el Estado de México, hombres blancos con características de él. Y entonces pues, en 1815 se lo llevó a la cama y lo asciende. Montier también se lo lleva a la cama y lo asciende, y pues lo deja como sustituto más. Y como una historia griega, donde los políticos ponen a Cusamantes en el poder y fue lo que él hizo, y para eso pues utilizó a Mónica. Agustín, te hago una pregunta. ¿Quién mató a Mónica? Fue Enrique Peña Nieto, el asesino, porque ella nos encontró teniendo sexo clandestino en la oficina de la Cámara del Estado. Bueno, esto está fuertísimo. Está fuerte, habló de Montiel, ¿eh? Bueno, Montiel, hay que acordarnos que es el tío. En ese momento él era gobernador del Estado de México. Y también habló de este expolítico, Emilio Chauflet, que es gobernador, en ese tiempo también era secretario de Educación, durante el sexenio de... Y hay alguien cercano a estas personas que está nombrando a Agustín, que sí murió de sida. Oye, te quería contar, Elisa, que Agustín lo que dice es que ellos estaban teniendo sexo y Peña Nieto, Mónica entra, ve a Peña Nieto con Agustín y Peña Nieto se desespera, empieza a golpear a Mónica y dice se me fue la mano, la maté. Y le empieza a pegar a Agustín y le dice vos nunca digas esto que está pasando aquí y lo amenazó de que silencio total de por vida y que fue un encuentro terrible donde este chico participó de ese momento en que Peña Nieto golpea a Mónica. Esto es muy grave lo que está sucediendo. Esto es gravísimo, también queremos aclarar que nosotros estamos informándoles lo que había salido como lo acabamos de comentar hace 12 años. Esto es, no son nuestras opiniones, digo ¿por qué hago tanto énfasis en esto, comadritas y compas? No maten al mensajero. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. También responsabilizo de cualquier cosa que nos llegue a suceder a nuestro equipo, a Javier Seriani y a su servidora. En nuestras redes, ¿no? En nuestras redes, no. Y aparte en nuestra seguridad, porque esta información que estamos dando es una información muy fuerte, porque según lo que dice Negrete, aquí en Estados Unidos también ha sufrido por este motivo de persecución. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.